Te sorprende al mirarme junto a él Es mi amigo, te lo vine a presentar No hace falta que intentes disimular Que compartes con los dos la intimidad Sin saberlo el antifaz se te cayó Hace tiempo descubrimos tu traición Y seguimos tu jugada hasta el final Hoy te quedas sin ninguno de los dos No pensaste que se llegaría el día Mucho menos que yo a él no conocía Compartiendo entre él y yo tu corazón Te olvidaste que el amor solo es de dos Te quedaste atrapado y sin salida Eres víctima de todas tus mentiras Hoy comprendes que el valor de la amistad Vale más que tus caricias con maldad Sin saberlo el antifaz se te cayó Hace tiempo descubrimos tu traición Y seguimos tu jugada hasta el final Hoy te quedas sin ninguno de los dos No pensaste que se llegaría el día Mucho menos que yo a él no conocía Compartiendo entre él y yo tu corazón Te olvidaste que el amor solo es de dos Te quedaste atrapado y sin salida Eres víctima de todas tus mentiras Hoy comprendes que el valor de la amistad Vale más que tus caricias con maldad Vale más que tus caricias con maldad